2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 9 9 10 11 11 11 12 11 13 13 13 14 15 16 19 19 21 ¡Ah, bueno! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! Sí, gracias. Apenas llegamos anoche. ¿Y un desventillo, me dijo? No, no. ¿Ya se puede? ¿Ya se puede? ¿Ya se puede? ¿La muchacha? Se quedó en la casa. 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 Se quedó en un año de high school y dijo, no quiero perder clases. Ah, bueno. ¿Van a caer unas dos semanas? No, nomás hasta el domingo. Ya se van. ¿Ya van a empezar en clases? Pues ella ya comenzó clases. ¡Oh, ya! Esteban, a Esteban, estoy dando clases en la casa. En las mañanas le doy clases y para las once ya terminamos y damos nuestras cuentas. ¡Ah, no! ¡Ah, qué es suave! ¡La hija hace un plato! Dos días, me visión este. ¿Se quedan a cenar o aquí? Sí, a ver. ¡Me están a cenar! ¡Ah, no! Este... agarramos un apartamento. Este... agarramos un apartamento. ¡Oh, oh! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Puedo así? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Buena noche!!! Llegué a Santa María, la pague cinco minutos, la perdí y se volvió a Halar. Bien, bien. Vamos, vamos a ver esta tarde un ratito. ¡Vale después! ¡Vale después! ¡Vale después! Música un ratito más un ratito más un ratito más buenas noches buenas noches como están todos rafinando garganta buenas noches no están es más importante no 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 él también buenas noches ah ah pasaron dos días los meses salazar no no ¿Qué haces? ¿Estás regalándose a los hermanos? Y darle las gracias a la Gitanilla, que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Muchas gracias, gracias, esto fue la Gitanilla. Claro compadre, quiero aprovechar el momento para saludar con mucho gusto a una de las personas importantes de esa bonita comunidad, un ícono aquí en la comunidad. Se trata, por supuesto, de una de las personas con mayor edad que nunca ha perdido la alegría de su corazón y que aún sigue disfrutando de estos bonitos eventos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a mamá Inés, que se encuentra aquí presente. La tía de todos Salazares, la compadre. Ella es originaria de Puebla Tiche, pero ya le dimos su presidencia de aquí de Salazares. Y la queremos más aquí en Salazares. Mamá Inés, bienvenida, que viene desde la falleta indiana a disfrutar de este bonito evento. Y de igual manera le damos las gracias a su familia, la familia Caeta, que ha venido también a participar de este bonito evento. Muchas gracias Rosa, Linier, Delia, a todos sus hermanos, muchas gracias, que a pesar de que han viajado por todo el mundo, compadre, siguen regresando a Salazares. Un fuerte aplauso para ellas, porque solamente aquí en esta tierra se siente, se siente la alegría en el corazón, se siente ese sentimiento de nostalgia, de amor, de alegría de aquellos años que vivieron aquí en esa bonita comunidad. Sean todos ustedes bienvenidos, los queremos mucho aquí en Salazares, bienvenidos. Chuy, es su turno, Chuy. No tenemos más por acá, más artistas. Pásenle, pásenle, claro que sí, estamos nosotros para complacerlos en este bonito evento, dándole continuidad al diálogo docente. En este 2024, compadre, un año que todos estamos de fiesta después de haber pasado unos años bien difíciles de pandemia. Ahora, gracias a Dios, a su voluntad nos ha permitido estar conviviendo unidos, juntos, abrazándonos y disfrutando de estos bonitos momentos. Pues ya tenemos con nosotros al siguiente artista. Vamos a preguntarle su nombre y de dónde viene y nos platica una pequeña historia de quién es Salazar. Es algo que le venga a su memoria. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Salazar, servidor. Este, soy hijo de Salvador Salazar y de Ángela Gaeta. Este que ya fallecieron los dos. Pero, pues, nos queda aquí, este, mi puñada, Margarita García, y sus hijos, y sus hijos, y bueno, y mi familia. Un fuerte aplauso, claro que sí, compadre. Bienvenido a Salazar. Pero, pues, pues, me esperas. Bienvenido a poquito. Bienvenido a todos loseros. Las buenas. Mi cuadro. Estores dicen al principio. Son cubos muy Wright. Qué habla… Con un po delante de busca, Rumbos de amores distintos, voy por el mundo probando, ya ves, mancornador, ya que te estupo este trato. Y a quien te quejas, si tu madre te buscaste, y a quien le importa, tus lagunas de pesares, y haz de entender, que en amor debemos ser pares, y ahorrame el sentimiento, de verte llorando por mi. Y a quien te quejas, si tu madre te buscaste, y a quien le importan, tus lagunas de pesares, y haz de entender, que en amor debemos ser pares, y ahorrame el sentimiento, de verte llorando por mi. Un gran aplauso. Gracias. 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 Para empezar con el programa daremos paso a la inauguración de este hermoso domo que en este año dos mil veinticuatro es una realidad y estamos bajo su sombra gracias a la ayuda del ayuntamiento que se encuentra todavía en sus funciones ha sido realidad. Así es que vamos a darle por aquí el micrófono. Así es que vamos a darle por aquí el micrófono, vamos a pasarles el micrófono para enseguida realizar el acto de inauguración de este bonito domo. Invitamos al comité de obras, al delegado y a todo el personal que forma parte de este proyecto para que nos acompañen aquí al frente y hacer la entrega simbólica de esta obra que es una realidad para toda la comunidad de Salas Ares. Gracias. Fuerte el aplauso para todos delegados en medio junto con el presidente municipal. Si nos acompañan las personas pobres del comité por favor. Ya está el delegado, está Anita, está la señora Rosa, Rosa Galleta. ¿Alguien más nos falta? Son todos, señor delegado. Chavo. También está falta la encargada de obras materiales. Nancy López. Nancy. Salvador Viernes. Los invitamos a pasar aquí al frente con las autoridades del lado del regidor. Nancy. Si. Gracias. Le damos Anita delegado. Bien. ¿Estamos listos los de comunicación? Muchísimas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigas y amigos de Salazares, gracias por recibirnos en su casa, en su comunidad, esta comunidad una, si no es que la más importante de Tlaltenango, en cuanto al arraigo cultural, a la fiesta, a la organización y sobre todo a la unidad que han mostrado siempre como hermanos migrantes y paisanos, que nunca olvidan su casa y que siempre están al pendiente de su comunidad y de las necesidades que ellas tengan para bien de todos los que aquí habitan y ustedes que regresan en estas fiestas de agosto en honor a la Asunción de María. Un aplauso a la gente de Salazares que se reúne, viene y festeja como debe de ser. Nos presentamos, voy a permitirme con mucho respeto presentar a cada una de las personalidades que hoy están aquí con todos ustedes, sabiendo que ustedes son también parte fundamental y muy importante en todo este proyecto que es para beneficio de ustedes. Hoy ellos representan un proyecto, un comité, pero ustedes desde su lugar saben quién aportó y quién ayudó y quién seguirá siempre apoyando para su comunidad. Un aplauso a todos ustedes, que desde casa, desde Estados Unidos, siempre están para ayudar. Y voy a presentar con mucho respeto al presidente municipal de Tlaltenango de Sánchez-Rabón, Zacatecas, al doctor Miguel Ángel Romo Raudales. Fuerte el aplauso para él. Saludos con mucho respeto y le damos la bienvenida aquí en esta comunidad a la maestra Luz Elvira Luna Ayala, doctora en Educación, esposa del presidente municipal. Saludamos con mucho respeto al anfitrión y representante de esta comunidad, al delegado Arturo Magallanes. Gracias, bienvenido. Gracias por recibirnos en tu comunidad. Voy a presentar, está con nosotros la síndico municipal de Tlaltenango, la maestra Melisa Pérez Martínez. Están con nosotros regidoras y regidores, de aquel lado el regidor del ayuntamiento, Alfonso de la Torre. La maestra Yolanda Santana Sánchez, regidora. La regidora, Lorena Herrera Bañuelos. Está con nosotros nuestra amiga, la regidora Jocelyn Hernández Toribio. Saludamos a funcionarios del municipio, el juez comunitario, licenciado Héctor Gonzalo Náñez Ledesma. El licenciado Marcos Serrano, Marcos Serrano Miranda. El director del Instituto de la Juventud, el licenciado Aldo Corvera. Saludo con mucho respeto a quienes forman parte del proyecto, de esta obra y de algunas más, y que siempre son parte fundamental en lo que conlleva para Beneficio de Salazares. De aquel lado está Anita Viernes, fuerte el aplauso para ella. Gracias también por recibirnos, Salvador Viernes. Está con nosotros nuestra amiga Rosa Gaeta, fuerte el aplauso. Y por ahí también Nancy no está, pero el aplauso y el agradecimiento a Nancy López, fuerte el aplauso. Gracias pues, y voy a permitirme ceder, yo no me presento porque ya me conocen, pero bueno, lo que voy a comentar, soy quien fue parte responsable para que el recurso saliera y este domo fuera una realidad aquí con ustedes. Director de Desarrollo Económico, Horacio Puntano. Un fuerte aplauso para Horacio, que se escuchen las palmas. Gracias. Cedo el micrófono al delegado de la comunidad para que nos reciba en su casa, pero no nos reciban, nos sentimos como en casa, porque Salazares es de todos y para todos. Fuerte el aplauso, delegado. Y arriba Salazares. Buenas noches a todos. Gracias. Pues sí, aquí agradecerle aquí al señor presidente por tanta ayuda que nos ha dado. Gracias a Dios, nos arreglaron un drenaje de, ¿qué será? Más de 300 metros. Sí, nos apoyaron en terminar la barda de arriba en el lienzo charro, el domo de la telesecundaria y ahora tenemos este otro también. Entonces, pues, yo pienso que sí nos han apoyado muchísimo y gracias también a la gente de aquí de la comunidad de Salazares que también nos estuvieron apoyando. Aquí Anita Viernes, que también nos apoyó muchísimo. Y pues, ya no tengo palabras. Gracias a todos, gracias al señor presidente y bienvenidos a todos los de Estados Unidos. Que disfruten su refrigerio. Gracias. Bien, voy a ceder el micrófono a Anita Viernes, quien es también parte fundamental de todos estos proyectos. Un aplauso para Anita. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Me siento muy contenta, muy honrada el día de hoy de estar aquí saludándolos, compartiendo con ustedes en este bonito evento que es para ustedes, es para nosotros, el Día del Hijo Ausente. Por favor, un aplauso para todos los que nos visitan de diferentes partes de la República, de la Unión Americana. La verdad que me siento muy contenta. Saludo desde aquí a toda mi familia, a todos mis amigos, mis conocidos. Estoy muy contenta. ¿Y por qué contenta? Porque Salazares, saben, en este evento se pone muy bonito. Salazares se ha caracterizado por ser una gente alegre, participativa, de voluntad. Y por eso, como dice Horacio, una de las comunidades importantes y por eso nuestra administración, dirigida por el presidente Licencia Chávez Arellano, tuvo a bien darnos tanto apoyo como ya Arturo lo mencionó. Tuvimos el domo de la telesecundaria totalmente gratis. Y este domo tan esperado y tan ansiado por todos nosotros que el día de hoy nos cobija, nos protege de la lluvia, del sol. Un aplauso para esta obra, la verdad que tan esperada, que gracias a nuestro presidente Licencia Chávez Arellano, es una realidad del día de hoy. Y que es beneficio para todos nosotros y obviamente para todas las generaciones que vengan para este tipo de eventos, para eventos sociales a futuro, para eventos culturales. Y la verdad que es un logro bien grande para nuestra comunidad. Entonces, pues otro aplauso también para Chávez Arellano que el día de hoy no está aquí, pero lo representa gracias al doctor Miguel Romo también, para quien pide un aplauso que el día de hoy también está con nosotros, que dirige la administración que tanto nos dio a esta comunidad. Y pues bueno, vamos a proseguir con la inauguración de esta gran importante obra que la verdad que pues va a ser un logro bien importante que Chávez Arellano, Presidente Licencia, dejó para todos nosotros, deja un legado y sin duda deja un ejemplo para futuras administraciones. Un aplauso nuevamente para seguir con la inauguración de este día. Que siga la fiesta, ¿verdad? Porque todavía faltan muchos por cantar y mucho por divertirnos todavía. Muchísimas gracias a todos de corazón. Aquí seguimos a la orden, trabajando. Bueno, una última cosa que me pidieron la verdad mucha gente de aquí, nuestros paisanos, estuvieron muy contentos con esta obra y algunos de ellos nos pidieron que gestionáramos el total porque esta obra fue una obra que ya venía destinada a estas medidas. Como ven, nos falta una parte acá para el foro. Aquí se improvisó un tolgo por si llovía para que no se mojaran los cantaritos, ¿verdad? Pero falta una parte para la parte de atrás y otra parte aquí para el foro. Ya gracias a nuestros paisanos y también le quiero pedir un aplauso para Rosa Gareta que es una de nuestras representantes migrantes, que desde allá también nos ha apoyado. Muchas gracias, Rosa, por todo tu apoyo también. Y que el Gareo nos pide que si hay alguien, algún donador de los que nos visitan y también de aquí del rancho, que nos apoyen para terminar esta obra en su totalidad. Adelante, son bienvenidas todas las aportaciones. Y les quiero mencionar una aportación muy importante de nuestro amigo Valentín Gaeta que fue el primero que nos apoyó con la rifa que se hizo para recabar fondos para este domo. Entonces, Valentín Gaeta también, no sé si nos vaya a escuchar, pero un aplauso para él que es una de las personas que más nos ha echado la mano, que tiene mucha voluntad y que él ya aportó mil dólares para que se extienda, mil dólares para que siga la obra y que quede en su totalidad. Así es que si aquí de verdad, de corazón, hay alguien que quiera seguir aportando para esta importante obra, son bienvenidos todos. Si aquí alguien dice yo, adelante. Y si no, por un mensajito para los que aquí el delegado que va a seguir trabajando todavía un tiempito más, se pueden dirigir con él o con Chavito Viernes también, adelante. Así es, señor presidente, como Salazar siempre se ha caracterizado. Nunca pedimos nada gratis y antes nosotros no poner de nuestra bolsa y de nuestro trabajo. Así es que el día de hoy también queremos aprovechar su presencia para pedirle su apoyo para terminar esta excelente obra. Este domo ya tenemos más de mil dólares de cooperación. Vamos a dar la cifra aproximada del costo para completar la obra completa de parte del foro. En total serían 126 mil pesos lo que se necesita para completar la obra. En dólares estaremos hablando aproximadamente de 7 mil 500 dólares. Pero ya hay una aportación de mil dólares. Quiere decir que trabajaremos para juntar 6 mil 500 dólares y por supuesto pedir el apoyo de la administración que les queda muy poquito tiempo, pero les queda muchísima voluntad también para apoyar a Salazares. Si de aquí también hay alguna familia que pueda reunir fondos para continuar con esta obra, les agradeceríamos mucho. Se comuniquen con los encargados de esta comunidad para poder completar esta obra. Compadre, queremos seguir progresando. Salazares nunca se ha quedado estancado. Siempre hemos tenido progreso gracias a la voluntad y al trabajo de la gente unida, gente bonita, gente de voluntad de aquí de Salazares. Así es que los invitamos para que sigan cooperando con nosotros. Adelante con el evento. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Anita, por favor. Y sí, lo queremos comentar y lo queremos decir, señoras. Como responsable de la Dirección de Desarrollo Económico, bajamos cinco proyectos como este tipo para cinco comunidades. Salazares, Mesa de Palmira, Los Fresnos, Los Aguajes y Los Ramos. Ahí está la medida, al inicio. Ustedes están enterados. Era todo el foro y hasta la parte de allá, pero era más delgadito. Hablando con los encargados de la obra, ellos decidieron ampliarlo para que cubrieran su totalidad el espacio y por eso dejamos de descubierto esta parte. Nunca fue ni mala voluntad ni una mala organización. Al contrario, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Está chiquito, pero está muy grande. El tramo es larguísimo. Vale, hacemos lo que ustedes digan porque sabemos que ustedes van a participar y nunca nos negamos. No dijimos, la obra viene así. No, se modificó de acuerdo a las características que aquí se necesitan. Y desde el paño de la propiedad de esta escuela antigua, el patio, todo está cubierto. Sí, entendemos, pero también entendemos que hay mucha voluntad de parte de ustedes y que son 49 comunidades a las que hay que distribuir recursos. Por lo tanto, sí, con mucho cariño lo hicimos y con mucho gusto le intervenimos directamente con casi medio millón de pesos para esta obra. Y lo decimos también fuerte, en la de la telesecundaria fue un millón setecientos mil y no le aportó ni un peso en la comunidad para el domo de la escuela. Entonces, esto, una por otra, entendemos que también podemos seguir trabajando juntos si no lo proponemos. Como es lo de ser delegado, el drenaje, más de trescientos metros lineales. Son cantidades grandes, el lienzo charro. Y siempre estamos y siempre dejamos el trabajo y la huella, porque para eso estamos aquí, para servir a la gente. Y por eso entendimos que a Salazares no le podíamos decir nunca no. Sí, hasta donde alcancemos. Y sí, porque la voluntad de Chávaré ya no fue mucha para esta comunidad y del doctor Romo también, para que esto siga prosperando y sigamos trabajando. Señoras, nos vamos contentos, nos vamos agradecidos porque cumplimos, porque dejamos huellas en todas las comunidades y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su confianza, su apoyo. Y nos vamos a seguir viendo porque los puestos no son eternos y las batallas tampoco. Entonces, pronto estaremos listos para volver a defender y volver a seguir trabajando por Salazares. Y vamos a escuchar el mensaje de quien representa el municipio y con mucho cariño y con mucha responsabilidad lo está haciendo. Señores y señores, el aplauso para el presidente municipal, el doctor Miguel Romo, que viene a la comunidad de Salazares también a participar. Fuerte el aplauso. Bien, pues, muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que ya dijeron todo. Pero yo quiero retomar algo y aprovechar porque hace algunos años yo tuve la oportunidad de andar con los de los migrantes y me he dado cuenta que solamente ustedes son los que pueden ayudar mucho para el Estado de Zacatecas y para las comunidades. Gracias al recurso de todos ustedes, creo que el país no se ha estancado. Yo creo que gracias a ustedes con todo el trabajo y todas las remesas que mandan hacen que los pueblos, las comunidades crezcan y sobresalgan. Y yo quiero reforzarlo con lo siguiente. Cuando a mí me invitaron para venir hoy aquí, yo invité a mis compañeros, a los regidores, a los directores y dijeron que encantados de venir. Yo creo que la prueba es que aquí están muchos. ¿Y por qué? Porque eso es representación de que nosotros queremos siempre seguir apoyando a la gente que trabaja. Y como lo dice Horacio, y lo decía el delegado, y lo decía la ayuntad también, usted es una de las comunidades que más prestigio, perdón por la palabra, tiene. Son de las comunidades que más han trabajado, que más han desarrollado y creo que la prueba es esta. Y no dudo que con la voluntad de todos ustedes, esta otra parte que falta del techo, creo que sí se va a poder lograr. Nosotros ahorita desafortunadamente, yo no tengo que decir públicamente, estamos ya por irnos, estamos cerrando finanzas y todo eso, pero a mí me encantaría poder dejar, o si se pudiera, que es muy difícil, comprometer algo para seguirles apoyando. Pero yo sé que ustedes sí pueden hacer eso. A lo mejor, apoyando de a poquito en poquito, creo que es para beneficio de todos ustedes. Finalmente, acuérdense que es para su tierra, es para sus hijos, para sus nietos, para sus familiares. Y si no, cada vez que ustedes vengan, tener un espacio digno como están ahorita, disfrutando de la comodidad, que si llueve no hay problema, si al rato tiene una fiesta particular, inclusive ya no tienen que andar rentando por ahí. Entonces, creo que es un beneficio que vale la pena. La verdad que lo agradecer es decirles que no nada más Tlatelango, ni Zacatecas, ni México. Yo creo que todo el país debe estar agradecido con ustedes como mirantes, que dejan su tierra para poder buscar mejores formas de vida y ayudar al país. La verdad, los felicito y mis respetos. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a cerrarle el micrófono, porque ya la vi con ganas de hablar y señal que es un augurio de buenas noticias. ¿Quieren escuchar a Rosa Gaeta? Rosa Gaeta, hija predilecta de Salazares, reconocida mujer en la Unión Americana, en el área de Illinois, de Indiana, etcétera, etcétera, que pronto también será un gusto trabajar por Tlatelango y por Salazares. Rosa, fuerte el aplauso para ella. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto. Casi todas estas hermosas caras las conozco yo. Sé que todos ustedes están dispuestos a aportar para Salazares. Mi familia, yo sé que siempre nos apoya. Vamos a juntarnos todos. No importa de dónde estemos radicando, siempre podemos apoyar California, Chicago, Indiana. Yo radico en Indiana, yo estoy viendo mucha gente aquí de Indiana y sé que podemos... Yo voy a aportar por mil dólares. Sé que vamos a terminar. Muchas gracias a la administración de Chava Arellano, que de verdad este proyecto ya no lo habían prometido muchas administraciones anteriores y la verdad nadie lo había llevado a cabo. Siempre lo estábamos pidiendo, el domo para la escuela. No nos habían puesto atención. Pero pues ya vieron que esto se ha hecho realidad. Muchas gracias a todos los que contribuyeron para esto. Y pues felicidades a la comunidad de Salazares. También y un aplauso para todos ustedes por este nuevo proyecto. Gracias. Y ya saben, no olviden que cada uno de nosotros necesitamos de comprometernos este día. No importa cuánto sea, 50 dólares. ¿Quién dijo 50 dólares? De los Estados Unidos, 50 dólares no es nada y es mucho para este proyecto. Jesús Macías, que está grabando. Pero ya saben, amigos, aquí todos ustedes sé que nos vamos a juntar y vamos a juntar para este proyecto. Digan quién. Levanten la mano quién está de acuerdo. Todos, todos, todos. Arriban la mano. Todos vamos a comer. ¿Quién ama a Salazares? ¿Quién ama a Salazares? ¿Quién lo ama? Por eso estamos para Salazares. Gracias, buenas noches. Que siga la fiesta. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Muchas rosas, cornejos y muchas familias de Salazares en todas las comunidades. Porque también es bien sabido que hay ranchos que están nada más auditando el dinero que entra a las comunidades, en que se gasta y que le den buen uso. Lo hacen, pero a veces están hasta señalando y criticando. Pero qué bueno que en Salazares sí trabajan, sí se ponen la playera y se ponen la camiseta porque su comunidad es primero de Ciella. ¿Quién no ama a Salazares? A ver, levanten la mano. Los que nacieron aquí, los que tienen su ombligo aquí, ustedes. Nosotros también lo queremos mucho porque es la puerta de Tlaltenango a la llegada de los que vienen de Zacatecas del Norte y se ve un rancho bonito, de prestigio y bien arregladito. Entonces, bienvenidos, gracias por recibirnos en Salazares. Y así, pues vamos a entregar este domo formalmente. Ahí está el moño que simboliza la inauguración, presidente, delegado. Nos contamos todos a la cuenta de tres y decimos... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte el aplauso y la diana! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Muchísimas, muchísimas gracias. Y el aplauso a los cantaritos. ¡Arriba los cantaritos de Salazares! ¡Arriba y arriba a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! Seguimos con ustedes y que tengan una excelente noche y que sean unas excelentes fiestas para todos ustedes. Disfruten a su familia, convivan lo más que puedan porque estos momentos no se repiten. más de que una vez en la vida. Buenas noches para todos y aquí seguimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Arriba a Salazares! ¡Eso bonito corrido! ¡Ella se ha convertido en un hondo! ¡Para toda la gente que aquí habitamos! ¡Fanya! ¡Fanya! ¡Faura a Salazares! ¡Faura a Salazar! Soy de puros Candatecas hoy les digo en mi cantar de mi política un querido con estado principal En la parte más hermosa del sol de su capital Hay un pueblito suyo que les voy a dibujar Salazar es el nombre del pueblito en que nací Y lo digo con orgullo porque vivo muy feliz Con esa gente sencilla, bonita y de buen vivir Ya verán que no les miento cuando pasen como aquí Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te canto esa canción Salazar es, Salazar es, por lo mío te llego en mi corazón Tienes un jardín hermoso dos años cuando va a dar Donde todos por la tarde nos reunimos a pasear Donde salen las muchachas con su novio a platicar Y al sonar de las campanas nos reunimos a rezar El 7 al 15 de agosto hay una fiesta sin igual Desde tierras muy lejanas nos vienen a visitar Con los ajos y crecuentes vienen a felicitar Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te canto esta canción Salazar es, Salazar es, por lo mío te llego en mi corazón Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te canto esta canción Salazar es, Salazar es, por lo mío te llego en mi corazón Salazar es, Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te llego en mi corazón Salazar es, Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te llego en mi corazón Salazar es, Salazar es, Salazar es, por lo mío yo te llego en mi corazón Salazar es, Salazar es, Salazar es, Salazar es, salazar es, salazar es, salazar nos ¡Suscríbete al canal! 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 para que este amor y no bendiga Dios y no bendiga Dios de esta bonita comunidad compadre por ahí los que gusten seguir participando sus amigos los cantaritos estamos para hacer burles sale compadre por acá tenemos un valiente como no descendiente de esta comunidad de salas aves compadre salas aves compadre por acá Sí, Dios Claro, por aquí tenemos otro artista A ver, preséntese, por favor ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? Hola, buenos tardes Mi nombre es Antonio Escobedo Y soy aquí De mi ranchito triste, de Jesús María Y también, pues, de Salazares También, pues, soy de los dos lados Mi esposa es de aquí Y, pues, con mis hijos van a ser de allá y de aquí Entonces, hermanos, pues Le ruego, me disculpen No soy muy profesional, pero era El ritón de rancho y Por ahí, con los cotreros, pues, damos ganado Y haciendo de ellos Y de todo, y espero No nos ha ganado, no sorprende nada con mis listos Gracias Nos presenta el inocente Y de a mí que de dónde andaba Se me concedió porque A mí se me apiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada amanecer Parece esa mapolita cortada amanecer Y porque vengo de lejos Me he negado la luz del día Que me hace que tu esperanza Relevas todo lo que era mía Por andar en la vacancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vacancia Por andar en la vacancia Perdi un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube en color Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y hay el que andaba ausente Y este no, hoy siente más Y hay el que andaba ausente Y este no, hoy siente más ¡Adiós! Pues ahora estoy aprovechando la que están mis primos aquí Me animé y hay veces que me acuerdo de algunas otras canciones Y ahora ando medio por la computadora Me acordé de esta Y espero que me disculpen Y ahí si viene otro hermano a cantar A yo aplaudirle ¡Gracias! Chuy, Chuy Macías Estamos esperando acá en el escenario Chuy, vente a participar con nosotros ¡SOLVERky! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues igual que año con año Chuy Quiero hacerte un reconocimiento público Por tu trabajo que haces de forma voluntaria Tú eres quien lleva La imagen, el audio A las redes sociales Para que todos nuestros amigos paisanos Que se encuentran fuera de esa comunidad Puedan disfrutar y puedan vivir También lo emocionante Y lo divertido de estas bonitas fiestas de Salazares Gracias Chuy por tu trabajo Y vamos a brindarle un fuerte aplauso Me paso el micrófono Chuy Para que nos recuerdes las redes sociales Donde podemos ver todo el material que has estado Recabando de esta bonita fiesta De Salazares 2024 En Youtube Jesús Macías En el encuentro, solamente Muy bien en Youtube, Jesús Macías Ahí pueden ver todos estos bonitos eventos Y gracias a su esposa también Elena Ventureño Que también Le echa la mano para ir con la cámara Gracias, posita Con mucho cariño para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.